Las playas de la región de Murcia no lucen como en años anteriores. Menos gente este año y menos gente aquí en la playa. No, evidentemente no es lo mismo que otros años, pero sí que podemos disfrutar un poco de la plaza. Sí, ha cambiado. Según datos de las patronales turísticas, la ocupación hotelera en las zonas costeras no supera el 50%, lo que ha provocado incluso el cierre anticipado de algunos alojamientos. El turismo nacional es quien está sosteniendo prácticamente la totalidad de la economía del sector. Yo de Palencia. Soy de un pueblo de Granada. Nosotros somos de Lorca. Los veraneantes que han escogido Costa Cálida para disfrutar de sus vacaciones nos dicen que no han dudado a la hora de su elección, aunque sí han adaptado sus vacaciones a la situación actual. Hemos venido más tarde. Nosotros siempre solemos venir a principios de verano, último de primavera a principios de verano, y este año hemos venido hace un mes. En términos generales, los bañistas se sienten cómodos con las medidas de seguridad sanitarias aplicadas y nos dicen no tener miedo a la hora de darse un chapuzón. Miedo, miedo, la verdad que no. Es que si vives con tanto miedo, ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Me da respeto, pero bueno, hay que hacer vida poco a poco con las medidas de seguridad. La verdad que hay que convivir con esto. No me da miedo venir a la playa, porque creo que es un espacio en el cual se puede estar al aire libre, podemos disfrutarla de ella, ya que la tenemos, y con las medidas de precaución correspondientes, pues yo creo que sí. Un poco sí, pero bueno, yo procuro llegar con mi mascarilla y luego si voy a andar llevo la mascarilla, me protejo, y entonces, pues ya no, además no hay tanta gente como otros años, ahí se puede estar la gente más separada que otros años que ha habido más y están más unos encima de otros. Aunque siempre puede surgir algún pequeño incidente entre vecinos. Justo hoy que están aquí, nos ha pasado un inconveniente con una familia que se nos ha puesto casi a 20 centímetros nuestro, pues la sombrilla roja no está con nosotros, y hemos llegado primero, y he tenido que acercarme al señor a decirle que está demasiado cerca y no ha tenido ni la decencia de mover la sombrilla, solamente movió la silla y dijo, pues ya está solucionado, me pongo un metro y medio con la silla, pero como ven la sombrilla está a 20 centímetros. Pero bueno, esto no es lo normal. Sin duda, este es un verano atípico que quedará grabado en nuestra memoria.